Y ahora seguimos con Pablo, con el tema tan apasionante del subcomandante Marcos. Sí, vamos a seguir hablando entonces de la rebelión zapatista, del ejército zapatista de liberación nacional, que hace su erupción en el 94 en México, que hace guerra de guerrillas hasta el 2000, en el cual con la elección de Fox negocian y después de la marcha hacia la Ciudad de México, hacia la Plaza de la Constitución, o de Zócalo, dicen públicamente que van a hacer política por las buenas. ¿Qué quiere decir esto de hacer política por las buenas? ¿Qué es el zapatismo hoy? ¿Cómo está Chiapas hoy? Digámoslo así, o en la zona de la selva de la Candona, que es donde tienen su base de operación los zapatistas. Bien, primero que nada, ellos no quieren hacer política, no quiere decir que van a luchar por el poder político como un partido político, porque no, no tiene una organización de tal, no es un partido político el ejército zapatista de liberación nacional, sino que es una estructura política, que es diferente, son una estructura, una organización política, digámoslo así, pero no un partido político, no van a luchar en las elecciones por obtener parte del poder público, sino que lo que buscan es incidir en ese poder público. Bien, buscan incidir en las personas que toman decisiones, sería tipo una especie de grupo de presión, pero además, también lo que hacen fundamentalmente es organizar cooperativas indias, donde puedan producir mejor los indios, se les da asistencia a los mismos, y esto es lo que es el zapatismo hoy, digámoslo así. En la selva de Chiapas, lo que intentan es organizar a los indios, organizar a los campesinos en forma de cooperativas principalmente. Esto es lo que es hoy el zapatismo en México. Pero hacer política no quiere decir para ellos justamente luchar por parte del poder público, o por obtener cargos, sino incidir en las personas que los tienen, y organizar alternativamente a los campesinos. Es importante porque, digámoslo así, que el movimiento ha venido evolucionando, desde un primer momento que quiere luchar por tener el poder, ahora que lo que buscan es organizar alternativamente a los campesinos. Y ese cambio es de una revolución violenta, y la toma del poder, hasta convertirse en una organización política, que no busca tomar el poder, sino busca influir para lograr la igualdad de derechos de los indios. ¿Bien? Claro que no pase por ocupar cargos, sino en tener proyectos. Por ahí la idea es tener proyectos como para influir políticamente. Creo que va entrelazado a las dos cosas. Sí, sí. Bueno, pero es importante ahora volver, esto es para decir cómo está la cuestión hoy, 2011, en Chiapas. Tengamos en cuenta algo. Marcos, que es filósofo, escribe cuentos, y tiene muy buena relación con muchos intelectuales progresistas en el mundo. Por ejemplo, con San Amado. Por ejemplo, con Joaquín Sabina, que lo ha llevado a componer juntos canciones. También con Vázquez Montalbán, que era un periodista español progresista. O sea, con Carlos Fuentes, el escritor mexicano, que tiene un libro de Fuentes llamado Los Años con Laura Díaz, que es una verdadera novela histórica que describe muy bien el México, el México desde, digamos, desde Porfirio Díaz hasta la actualidad. O sea, tiene, genera muchas simpatías en la prensa internacional. Incluso, incluso en el fútbol. El Inter, el club italiano de fútbol, tiene convenios con Chiapas. Mandan camisetas de fútbol, han jugado un partido de homenaje. Sí, eso es lo que hemos dicho, ¿viste? La cooperación internacional, ya sea como campamentos, o gente que va a trabajar colaborando con el movimiento zapatista en Chiapas. O artistas que hacen discos para recaudar fondos, para el movimiento. León Gieco. Como Fito Páez. Eduardo Galeanos. En un disco que fue por homenaje a Chiapas. Sí, ha generado muchas simpatías, tiene mucho apoyo internacional. Entonces, en parte también, yo creo que una de las claves es lo que decíamos hoy. Es un movimiento que se da después del 91, después de la que era el socialismo real. Y esto no es menor. Simbólicamente es muy importante. Muestra una nueva forma de resistencia. Y que el neoliberalismo no es el camino, digámoslo así. O no es el único camino. Hay formas en las que se puede resistir. Y el movimiento zapatista es justamente una de esas formas. ¿Qué más podemos decir de Marcos? Podemos decir que, en parte, se cumplió aquella promesa de transitar y ocupar Ciudad de México, que era en la red de 94. No lo hacen llegando al poder, pero sí lo hacen marchando pacíficamente a esa Ciudad de México. Con movilizaciones muy importantes. Sí, o sea que él entró. Dijo que iba a entrar a Ciudad de México y entró a Ciudad de México. Y eso es una de las cosas que él rescata. Pero, pero, no lo hace como lo había anunciado en el 94, que va tomando el poder, sino que lo hacen pacíficamente y para poder negociar con toda la Ciudad de México y con los legisladores mexicanos. Un estatuto de igualdad de los indios que todavía no se... por más que se aprobó, todavía no... es un problema inconcluso, digámoslo así. En esto que vos, Pablo, este domingo a domingo vas dando testimonio de esta lucha latinoamericana por rescatar todas nuestras cosas, desde el indígena hasta los valores. Es algo repetitivo, ¿no? Que siempre se está atrás de los derechos de los primeros habitantes de nuestra querida Latinoamérica, que toda la vida, en toda la historia, fueron postergados por los gobiernos de turno y por los poderes económicos, ¿no? Exacto, tal cual. Es así. Por ejemplo, ellos dicen en las aclaraciones, dicen, somos los muertos de siempre, muriendo otra vez, pero ahora para vivir. O sea, son muy conscientes, intentan generar conciencia en los indios de la postulación que han tenido y intentan luchar por un futuro mejor. Si nos toca morir ahora, dejar la sangre, bueno, dejémosla, pero para que el futuro sea mejor. Busquemos la igualdad, integrémonos a la sociedad mexicana, pero respetando la identidad de los pueblos indios. Y esto es clave, esto es clave, no es cuestión de formar parte del Estado mexicano y homogeneizar a todos, sino que es, sí, hagamos la integración, pero respetemos las identidades de cada grupo. Esto es importantísimo, y esto es, necesariamente, por lo que luchan, además por una distribución justa de la tierra y del ingreso y de una reforma agraria, además de eso, luchan por esto justamente. Seguro, porque han pasado muchos gobiernos, muchos gobiernos, muchas influencias de otros países, pero bueno, han pasado 500 años, ¿no? 500 años donde, ¿cuánta gente ha quedado en el camino por luchar por estos valores? Bien, vamos llegando entonces ya al final de esta columna de historia dedicada al México insurgente del sur del sureste en Chiapas, cerquita de Guatemala, liderada por el sucundante Marcos, este estudiante de filosofía, con notas excelentes, luego profesor en las universidades y luego convertido en guerrillero, un guerrillero un tanto subgénero que alterna la guerra con la escritura de cuentos para niños y con la poesía de canciones y en tal sentido nos vamos a ir con un tema de Joaquín Sabina y el subcundante Marcos los que hicieron juntos estrofa por estrofa cada uno en forma de cartas porque también más, Sabina también cuenta lo que es los campamentos digamos, bueno, de los grupos de los grupos zapatistas, ¿no? donde está prohibido el alcohol, donde está prohibida de la pornografía porque dice que estupidizan a los indios, o sea, tengan en cuenta esto, Marcos es blanco, es blanco, dice que organiza a los indios pero él es blanco, por más que muchos jefes son indios, digamos que el que los organiza es un blanco. Doble valor, ¿no? Sí, 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 porque no es la ascendencia, seguramente, ¿no? No es la misma etnia y él se va a vivir con ellos mucho antes él deja la comodidad como decía Pablo hace un rato de negocios que pertencía a la pequeña burguesía por una lucha comprometida, ¿no? Y también deja un sillón de docente universitario que podía haber quedado tranquilamente ahí pero ese, digamos, baja la arena y empieza a hacer política e intentar a generar y a gestar cambios. Deja la vida cómoda como la dejó el Che. Bueno, sí, 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 y me parece que eso le hubiese gustado esa comparación que acaba de realizar al mismo marco le gustaría que se haga pero tengamos en cuenta esto él tiene normas estrictas de los componentes zapatistas no entra alcohol no entra pornografía porque estupidizan a los indios estupidizan a las, nos estupidizan a todos en general bueno, en su justa medida pero bueno, las normas son claras y fuertes en este sentido y Sabina intercambia cartas con Marcos y llega a escribir una canción muy linda que se llama Comunidad de Muelas que los invito a escucharla y también a buscar otros cuentos de Marcos que están por todos lados por internet pero escuchemos esta canción de Joaquín Sabina y el subcomandante Marcos ahora no en su versión guerrillera de subcomandante sino en su versión de poeta nos vamos con un dolor de Muelas entonces como si llegara como traerse al hoy un buen poema un buen poema me saliera una oración una oración una oración como si la arena cantara en el desierto los cantos como si para crecer me sobraran sobraran las escaleras como si escribiera un ciego libro abierto ven a poema ven a poblar como si no como si no fuéramos cómplices del lodo del corazón del corazón el corazón del corazón el corazón del corazón